Minuto de noticias. Rusia niega la masacre de Bucha. La Unión Europea define con urgencia nuevas sanciones a Moscú. Estafa piramidal. Detuvieron en Dominicana al titular de Generación Zoe y se define su extradición. Derecho de admisión en el Monumental. River prohibirá el ingreso a 319 hinchas por tiempo indeterminado. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.